Si no creyeran la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino en la paura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin canter Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con mate Un instrumento sin mejores pretensión, que lucecitas montadas para el ser ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin canteras Si no creyera en lo más tú Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cara herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse el mano de la vida, si no creyera en lo que vive, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que creo, si no creyera en lo que lucho, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin canter, un amasejo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, que lucecitas montadas para hacer, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor del pasado, un copa nueva, un eternizado de dioses del ocaso, júbilo, olvido, contrajo y lente cuela, y un costa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin canter. Gracias. 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 Gracias.